¿Cómo se pinta un cuarto vacío? ¿Cómo se vuelve una noche hacia atrás? ¿Cómo se dice sin decir palabras? Que cuando te miro no sé cómo hablar Dime, ¿cómo se atrapa una nube al cielo? ¿Cómo se pinta un dibujo en el mar? ¿Cómo sobrevive un otoño sin viento? ¿Cómo existiera la arena sin mar? ¿Cómo se rompe montañas sin tiempo, sin llorar? ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para atardecer En ti, y volar a ti otra vez ¿Cómo te olvido, amor? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? ¿Y qué pasaría si un día cualquiera, cayera la estrella sobre una canción? Y una melodía se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalara sonrisas y sueños Y dormir en ti, como te explico, amor Y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para atardecer En ti, y volar a ti, y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para atardecer Y en ti, y volar a ti otra vez ¿Cómo te olvida, amor? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol?